¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos. Ha sido una semana complicada, la verdad. Es una semana un tanto difícil en cuanto a cómo planificar metodológicamente el trabajo. Ha llevado un nuevo jugador con los contratiempos propios del mes en el que estamos, en los cuales ya la carga de entrenamiento y de partidos se empieza a notar y hay que medir un poquito más. Pero como muchas veces digo, esto es así siempre, es la Liga, es parte de nuestro trabajo controlar estos factores que a veces se escampan de nuestra mano y al final hoy hemos completado un entrenamiento, así que verdad que ahí Ferran nos ha dado un pequeño sustillo con un golpe en el pie y ha tenido que abandonar el entrenamiento, pero conociéndolo un poco estoy convencido de que mañana con dolor o con mucho o poco dolor estará a disposición. La semana también ha sido un tanto extraña por el hecho de incorporar un jugador. Tienes que enfatizar más en algunos aspectos que a lo mejor en un principio no teníamos preparados, pero sí que es verdad que teníamos constancia de esta llegada y más o menos teníamos encaminado lo que queríamos hacer, que es acoplarlo lo antes posible, indicar a un partido tan importante para nosotros como el de Canoel. Y volvemos a una cancha que para nosotros siempre será especial, una cancha que siempre nos va a traer un recuerdo sensacional y una alegría inmensa y donde se juntarán muchas emociones y esperemos que nos ayude a conseguir una victoria que realmente es muy importante, ya todos los partidos son muy importantes. Y nos vamos a enfrentar a un Canoe con bajas y altas, con la baja de Cabasele, que era uno de sus referentes interiores, y con el alta de Jonathan Holmes, un jugador con una contrastada calidad como jugador, tanto en segundas ligas de Estados Unidos como en la ACB y en Europa, y bueno, un poco expectante a ver qué jugador nos encontramos, pero siempre pensando en que lo que nosotros hagamos es lo que vale, lo que importa, pensando mucho en nuestro juego, en encontrar nuestro camino. En este momento estamos en un buen camino en cuanto al apartado ofensivo, creo que el equipo ha mejorado claramente en eso, lo cual nos alegramos mucho, pero queremos ser un poquito más consistentes en defensa, ¿no? Y eso es un aspecto que tenemos que ir mejorando, ¿no? Creo que el equipo se ha ganado estar ahí defensivamente entre los mejores equipos en cuanto a puntos recibidos y tenemos que buscar ese equilibrio, que es la clave para que el equipo pueda seguir mejorando. De Canoé hay un jugador que no estuvo aquí, que es Kulamá, que es un alero muy peligroso, un anotador y que sin ninguna duda nos va a hacer redoblar esfuerzo para defender. Y luego creo que hay un chico que ha hecho una evolución y un progreso sensacional, que es Alberto Martín, ¿no? Está a un nivel increíble, creo que tiene una frescura por encima del resto ahora mismo, una velocidad de juego, imprime un ritmo altísimo y además está tirando excepcionalmente, ¿no? Creo que son los jugadores que a lo mejor ahora, uno por su llegada y otro por su estado en el juego ahora mismo, pues nos preocupa especialmente, ¿no? Pero es Aftenar, Ander, bueno, Lumbis, que ha hecho partidos como uno de los mejores aleros de la liga. Creo que es un equipo muy peligroso en ataque, muy, muy peligroso en ataque, muy versátil y que vamos a intentar, vamos a intentar contralestar con eso, ¿no? Mejorando un poquito la defensa y siguiéndonos en contarnos tan a gusto como lo estamos haciendo desde aquí. A ver, no ha modificado mi manera de ver el partido contra Canoe, no la ha modificado. Nosotros tenemos un planteamiento claro, Canoe ha jugado un estilo muy particular, definido el juego, no su sistema, y nosotros vamos a enfrentarnos a ellos como equipo, no nos vamos a enfrentar a Jonathan Holmes solo. Pero sí que es verdad que ha tenido un gran impacto y que nosotros los utilizaremos como motivación. ¿Qué mayor motivación de enfrentarte a un jugador que ha estado en la CD o jugador en órbita de NBA? Bueno, creo que todos ahí abajo están con una motivación extra a la que ya tenemos de por sí habitualmente, a la que trataremos de dar un empujoncito por ir donde vamos, pero el planteamiento como tal no lo hemos cambiado. O sea, no hemos hecho algo excepcional para defender a Jonathan Holmes, no. Hemos hecho el trabajo de scouting muy elaborado como siempre para saber cómo podemos hacerle daño al equipo, no al jugador. Sí, pero por las características que tiene de juego Holmes y por las características de su entrenador, que los ha conseguido llevar a la Les Boros desde el noveno lugar de plata hace dos temporadas, el estilo de juego de Alanzabal no va a cambiar. Eso lo tengo claro. Yo estoy convencido de que no va a cambiar porque le ha ido muy bien. Entonces me espero un estilo de juego similar y también que en una semana no puedes pasar de ser un equipo alegre, dinámico en ataque a encorsetado ofensivamente, no lo creo. Bueno, Paco es un jugador que conocemos desde hace muchísimos años, todos en el cuerpo técnico, que yo he seguido durante muchos años en categorías de formación, que he visto en múltiples campeonatos de España y lo conozco a la perfección. Es el estilo de juego que queremos. Entra dentro de la línea que marcó el club desde agosto. Juan joven, trabajador, con hambre, con ganas de crecer y que viene sabiendo perfectamente a dónde viene, perfectamente cómo es el club, perfectamente cómo es el equipo, el rol que queremos adquirir. Y yo lo que espero de él es que nos dé ese punto de equilibrio entre la defensa y el ataque en la posición de cuatro, que nos ayude a que Silvestre siga creciendo como lo teníamos, que podamos permutar posiciones, por ejemplo, con Silvestre al tres, y que él nos aporte ese saber jugar, ese trabajo defensivo, porque es un chico con una capacidad de esfuerzo enorme en cuanto a defensa y el ataque que nos pueda dar ese plus a la hora de buscar situaciones de tiros liberados, de jugar al poste con los cuatro, que estamos jugando poco o no es una de nuestras máximas virtudes y es mucho mal que sabe jugar muy bien el concepto, que lee muy bien el juego, que es un muy buen jugador de equipo y aportar ese huequito que nos falta, esa pieza que nos faltaba para completar un puzzle. Lo que tengo claro es que el club, nosotros, hemos encontrado la pieza que queríamos, no nos hemos salido del camino marcado, no es un jugador que haga una cosa o no es un jugador que juegue para sí, es un jugador que juegue para el equipo y en ese sentido estoy súper contento porque es el estilo del juego que estamos marcando en la liga. Si hubiésemos traído un jugador del cual necesitase el balón en sus manos 30 minutos, creo que nos habríamos confundido y este es un jugador de equipo que viene a ayudar al equipo y que estoy convencido que lo va a hacer. En dos días, evidentemente le falta el tema competitivo, el alejoro, pero en dos días ya te das cuenta que tienes un jugador más para lo que quieres. Sí. Sí, sí. Te puedo decir que llegamos dos meses y medio detrás de dos meses. Igual me pierdo en una semana arriba o abajo, pero detrás de Paco, porque una cosa que prácticamente nadie sabe es que Paco estuvo con nosotros hace dos veranos trabajando aquí en un workout que organizamos desde el club dentro de nuestro afán por mejorar en situaciones post temporada y estuvo trabajando con nosotros aquí y posteriormente le fichó Manresa. Es un jugador que es muy, muy, muy de nuestro agrado, muy, muy de nuestra filosofía y te puedo asegurar 100% que era nuestra primera opción. Sí, claro que va a influir. Para bien. Hoy ya Silvestre lo ha entrenado al 3. Ayer también. Va a mejorar. Silvestre está encantado con la llegada de Paco. Silvestre es un jugador que nosotros siempre hemos hablado que tiene una proyección increíble. Es un jugador que tiene un gran futuro, pero que por las circunstancias le ha tocado coger una responsabilidad que no le tocaba. Eso no quiere decir que no la puede hacer, pero que no le tocaba ahora. En el crecimiento del jugador hay que ir peldaño a peldaño, escalón a escalón. Y Silvestre sí que es verdad que él se ganó, dio un salto en esos peldaños y se saltó un 3 de golpe, pero el siguiente que es en cuanto a responsabilidad, en cuanto a la necesidad de que él haga más cosas, pues se lo hemos dado cuando todavía no le tocaba y le va a afectar para bien, claro que sí. En cuanto a minutos, bueno, gestionar a 11 jugadores porque son 11 jugadores no es fácil, pero en cuanto a minutos pues se lo tendrán que ganar y Paco sabe que viene aquí a ganárselo, pero no a Silvestre, a Jhon también. O sea, vienen a competir, son chavales jóvenes que se están ganando un lugar en el baloncesto y ellos vienen a competir, competir muy saladamente, o sea que estamos pensando a lo mejor que viene a quitarle minutos a Silvestre y el que tiene que apretar es Jordi, el cual estamos contentísimos con su trabajo, o sea que aquí todo el mundo tiene que dar un paso al frente ahora. Sí, le veo para ayudar, le veo para ayudar, evidentemente en sistemas muy concretos, en situaciones muy concretas, pero le veo para ayudar, le veo para ayudar porque él está compitiendo, recuperándose de una lesión en el equipo vinculado que tenían con Manresa y entrenando con el primer equipo. Y lo que sí que me gustaría decir es que si tanto ha costado que Paco esté aquí es porque Manresa tampoco lo quería soltar. Y el que no lo quería soltar a Manresa es Pedro Martínez. Que algo se habrá de baloncesto, creo yo. Olvidarnos, pero mirar para arriba sí. Olvidarnos, yo creo que el equipo sabe de la responsabilidad que tenemos el viernes en casa del Canoé, que como siempre digo, el descenso hay que mirarlo de reojo y nunca olvidarnos de nuestro pasado. Pero eso tiene que ayudar y esto nos tiene que ayudar a mirar para arriba. Pero si no ganamos el viernes, tendremos otra oportunidad para mirar para arriba el viernes siguiente. Pero sí que es un partido importante. La última vez creo que dije que era un partido importante para ver qué queríamos ser, qué queremos ser y este partido es el que va a destagnar qué queremos ser. Si cada mundo quiere decir que estemos salvados, las matemáticas están ahí. Pero sí es el que dirá definitivamente hacia dónde queremos mirar. Siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. Siendo un equipo donde hace millar. Cáceres quiere baloncesto. Gracias.